¡Buenas, buenas, buenas! Por aquí les saluda Marcos Productions. Llegamos desde Nueva York a Medellín. Un saludo para Octavio Prensa. Bueno, quiero mostrarles que esta noche es nuestro gran lanzamiento de medios. Hoy nos ponemos en el mapa. Hoy llega Mojitos Western Bar a Mojitos Medellín para que vivan la experiencia fenomenal. Hemos preparado un lugar supremamente fenomenal, lleno de sabores exquisitos de nuestra comida latina, cócteles espectaculares, servicio, entretenimiento, toda una experiencia, toda una experiencia para que la vivan aquí, para que nos visiten en Mojitos Medellín. Aquí los esperamos. ¿Ubicación? Estamos ubicados en la 36, número 10B28. Muy bueno. ¿Y qué ofrece Mojitos para su clientela? Claro que sí, tenemos una gastronomía espectacular. Tenemos hoteles, un servicio espectacular, entretenimiento, un salón fenomenal para todos los eventos, para todo tipo de actividades. Aquí estamos. ¿Y por qué el nombre de Mojitos? Mojitos porque representa la cultura latina y nos hace reconocer a nivel mundial. Un saludo navideñotes para sus clientes y para los que quieran conocer a Mojitos. Claro que sí, estamos llegando en diciembre, en el mes más importante del año. Así que aquí los esperamos en Mojitos Medellín para que disfruten estas navidades con nosotros.